El gobierno de Gavin Newsom en California aprobó desde abril un presupuesto histórico para darle ayuda a las personas de bajos ingresos, así ellos pueden pagar un seguro médico y cumplir con la ley. Por mandato del Congreso Estatal en California, aumentó la ayuda del gobierno desde el pasado abril para crear los fondos de subsidios y apoyo financiero destinados a quienes tienen bajos ingresos anuales, para que puedan contratar un seguro médico antes del 31 de enero del año 2020 y así cumplir con la nueva ley que obliga a todos los residentes en el Estado a tener cobertura de salud o de lo contrario recibirán una multa fiscal que puede exceder los 3.000 dólares. El gobierno de Newsom destinará el próximo año al menos 295 millones de dólares a un plan general de subsidios y ayuda financiera para aquellos que no pueden pagar un seguro. Además de una ampliación al presupuesto del programa medical por 250 millones de dólares para atender a solo personas indocumentadas bajo el programa de acción diferida DACA, que tengan entre 19 y 25 años de edad. Los menores de 18 ya eran beneficiados de este plan. Se estima que en California alrededor de 190.000 personas no tienen acceso a servicios de salud por los altos costos. Por lo tanto, la administración del programa Covered California brindará la ayuda financiera para las personas de bajos ingresos. El 75% de esta ayuda financiera se destinará a 190.000 personas cuyos ingresos individuales van de 50.000 a 75.000 dólares anuales y de 103.000 a 154.000 para una familia de cuatro integrantes. El plan gubernamental de subsidios beneficiaría a 600.000 personas cuyos ingresos van individualmente de 25.000 a 50.000 dólares anuales o familias de 51.000 a los 103.000 dólares por año. La ayuda financiera se establecerá a partir de créditos fiscales que en promedio son unos 144.000 dólares mensuales, pero el beneficio financiero dependerá del lugar de la residencia, de las edades, del tamaño de la familia y los ingresos de los aplicantes. Para mundohispanico.com, Camila Daza. Gracias. 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 Gracias.